Pienso que fue un partido difícil. Sabemos que en casa Houston es un equipo siempre difícil de jugar y que también Houston jugaba un poco sin presión porque ahora está fuera del playoff y para nosotros era muy importante que sacamos puntos acá. Y pienso que hoy el equipo trabaja muy bien, por eso que tiramos los tres puntos. Sabemos que estamos ya en los playoff, pero no podemos perder la concentración porque queremos terminar este campeonato al segundo o tal vez al primer lugar si tenemos la oportunidad. Para nosotros era muy importante que toda la gente tenía la concentración máxima para hacer un buen partido. Tenemos un buen plantel y muchos jugadores ya jugaron muchos partidos este año. Es importante también descansar algunos para tener a bastantes jugadores en forma para los próximos partidos y también en los playoff. Este sí es la decisión del míster. El decidió así. Toda gente piensa que estaba bien en el partido. Los nuevos que entraron jugaron muy bien. Como un equipo con el corazón. Penso que esa es la fuerza del equipo al futuro. Por mí es muy importante que yo consiga ayudar a mi compañero. También mi compañera me habla. Juntos somos un equipo unido. Trabalamos todos los días. Por mí es normal ser un líder de ese equipo. Es muy normal porque necesitamos de uno o dos jugadores que hablan con los más jóvenes. Para el futuro del club y de ese equipo es muy importante.